el 1 pero vamos a ver que este lo hemos hecho 20 veces ya que es el mismo siempre y el así sale otra vez que es el mismo el mismo problema siempre el mismo problema siempre siempre calculamos la solución de asn o 3 del 36 por ciento de riqueza en peso y podéis darle la vuelta a lo que tenéis y mirarlo hemos hecho un igual por lo hacemos igual cambiamos los números que no lo habéis hecho que no ni os habéis dado cuenta que era igual que otro porque no lo miráis tenéis que mirar lo que hace y acordar de lo que hace y para eso hay que ser consciente de lo que uno está haciendo y tener intención de aprender no bueno lo hago ya ya está ya lo eso que era lo que me pedían no hay que querer además quiere hacerlo y quiere hacerlo bien y quiere aprenderlo si tú quieres aprenderlo que el mismo ejercicio siempre yo decía venga supongo que tengo un litro de disolución decía yo un litro yo decía no en vez de un litro voy a poner como esto está en mililitro y voy a poner que tengo mil mililitros de disolución por y ahora usaba la densidad la densidad es 1,22 gramos de disolución por mililitro de disolución estoy poniendo disolución para que veáis que es la disolución que no es el ácido nítrico puro es una disolución de agua con ácido nítrico cuánto pesa 1220 gramos ahora de esos 1220 gramos de disolución hay 36 gramos de ácido nítrico puro en 100 gramos de disolución y ya tengo los gramos de ácido nítrico puro que me piden no me piden la molaridad y ahora calculo el número de moles un mol de ácido nítrico son cuánto es 63 gramos de ácido nítrico puro a mí me da 70 cuánto es nitrógeno 14 gramos de ácido nítrico puro 63 gramos de ácido nítrico puro y como he partido de un litro estos son los moles que hay en un litro pues son la molaridad lo tiene que aprender nada más también lo explica es que te di la forma y te dije este siempre igual es que no tiene que sustituir en ningún lado hay que pensar da 6,97 molar y ahora te dice que volumen de este ácido se debe tomar para preparar 0,5 litros de disolución 0,25 molar lo expliqué así dije a mover número de moles tengo una disolución esta que tiene esta etiqueta y yo quiero coger un poquito de esta esa es la en otra esa es la en agua y que me quede la otra disolución y dije el número de moles de esta disolución tiene que ser igual número de moles de esta y dije el número de moles que es el número de moles la molaridad por el volumen porque la molaridad el número de moles partido volumen entonces dije usa esta fórmula para que no tengáis que pensar pues nada para que me voy a acordar de que me lo han explicado para que para nada entonces tengo la molaridad de esta 6,97 por el volumen de esta es igual a la molaridad de esta que es 0,25 por el volumen del litro 0,5 y da 0,017 litro bueno 0,018 mira lo que lo que habéis eso es que os olvidáis espero que les perdáis os